La holandesa y el cantante Julio Iglesias se conocieron en 1990 en un aeropuerto de Jakarta, Indonesia cuando ella tenía 25 y el 47. Han pasado 30 años desde que la prensa española empezó a ocupar sus páginas con la imagen de Miranda Rinsburger, la elegante rubia que se robó el corazón de Julio, el mujeriego empedernido que durante décadas se le vio con mujeres hermosas, con Miranda tendría 5 hijos, pero a pesar de llevar décadas frente a los reflectores, poco se conoce del ex modelo que creció a las afueras de Amsterdam y que en 2010 se convirtió en esposa formal del artista Julio Iglesias. Después de vivir en concubinato durante más de 20 años, nacida hace más de 54 años en Leymoyden, un pueblo de sólo 4.000 habitantes en Holanda. La mayor de las dos hijas del matrimonio del viejo Winrich Burger y de Doña Paula Backer, crecería en una casa flotante y aunque en un principio se certificó como secretaria ejecutiva de un par de empresas, un insuceso a los 19 años cambiaría drásticamente el curso de su existencia. Se iría a esquiar por primera vez y también lastimosamente sería su última vez esquiando. El primer día tomó clases de cómo deslizarse en la nieve y al día siguiente se animó, subió a la pista, hacía mal tiempo, nevaba mucho y estaba muy frío. Cuando saltó sin querer por un pequeño desnivel, cayó y se afectaría su espalda, pero como si fuese cuestiones irónicas. Julio Iglesias también padeció a los 19 años de un insuceso que truncó su carrera como portero del Real Madrid y aunque casi queda sin caminar parapléjico, logró darle un vuelco a su vida para comenzar un camino en el mundo artístico. Por otra parte, tras seis meses de rehabilitación, Miranda pudo recuperar el funcionamiento normal de todo su cuerpo para llevar una vida normal, pero al poco tiempo su padre partió cuando sólo tenía 48 años. Dicha pérdida la impulsó a viajar para superar el duelo sin saber que encontraría una atractiva oferta en tierras extranjeras. Así que si quieres saber cómo terminó en las manos perdón las garras de Julio Iglesias, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo. Y una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Era a finales de los años 80 y una hermosa y joven rubia 20 añera ahogaba sus penas en una remota isla del caribe, la isla de santa lucía, un pequeño punto en el mar de los siete colores, como se le conoce al mar caribe. Cuando la vio allí un fotógrafo canadiense, inmediatamente se quedó asombrado con su porte. Se acercó a ella, la escuchó y le propuso tomarse unas fotografías. Sería ese el inicio y las puertas abiertas para el mundo del modelaje, gracias al cual llegó hasta Yacarta, donde encontró a quien hoy sigue siendo su fiel compañero y padre de sus cinco hijos. Julio Iglesias. Y era que corría el año 1990, cuando Miranda y Julio cruzaron sus miradas por primera vez en el aeropuerto de Indonesia, donde el intérprete tenía pautada una presentación y a donde la rubia terminó acompañándolo. Miranda lo vio rodeado de mujeres y pensó que alguna de ellas era su esposa. Se acercó y le propuso que fuese a verlo cantar esa noche. Ella lo pensó y finalmente accedió. Julio quedaría prendado con la belleza de la rubia y el porte. Sin embargo, era un hombre muy ocupado. Quedarían de verse de nuevo y así fue. En el 91, ya Miranda era su mujer. Le había comprado una casa en Madrid y otra en la Costa del Sol y otra cerca a las Baleares. El secreto del éxito. Entre la pareja en ese entonces, fue condicionado. Sí, condicionado. Ella aceptó las condiciones de libertad que su marido, Julio Iglesias, demandaba. Julio Iglesias la llamaba constantemente. La llevaba a los conciertos de año nuevo en Las Vegas e incluso la llevó hasta su casa en Indian Creek, Florida. Prácticamente ahí la acomodó mientras él andaba en sus juergas. Idas y venidas, conciertos aquí y conciertos allá. En su casa para su madre, no fue problema que se fuera a la casa de Julio Iglesias a vivir. Porque según Miranda, la madre de ella era sido afán de Julio Iglesias. Así que por parte de su familia, no hubo ningún problema. Con el transcurrir de los años 90, poco a poco, lo que nadie pensaba, que la relación se fuera afianzando, sucedió. Pasó al 92, 93, 94, 95. Ya un Julio Iglesias entrado en años, con más de 50 años, decidió tener un hijo. Era hora de que la pareja procreara. Y así nació en el año 1997, Miguel Alejandro Iglesias Renburger, el primero de cinco hijos que tendría la pareja. Se cuenta que en los cinco partos de Miranda, Julio oraba para que todo saliera bien. Y contaba los dedos de las manos y los pies de sus hijos, seguramente asegurándose de que no le faltara ninguno. Ese detalle lo contaría ella años después. Su último hijo, Guillermo, Iglesias Richburger, nacería en el año 2007. El último de la camada. Y para sorpresa de muchos, y después de más de casi 20 años de estar viviendo juntos, en septiembre del año 2010, el cantante y su entonces pareja Miranda se casaron. Fueron protagonistas de una hermosa boda en una iglesia de la localidad malagueña de Ojen. Ante la imposibilidad de hacerlo en su finca. Ese día Miranda optó por un vestido blanco, muy al estilo ibicense, de Oscar de la Renta. En cuanto a Julio, fiel a esa imagen, rejuvenecedora, dejó la chaqueta y la corbata en un rincón del armario. Para casarse con camisa abierta de cuello mao. Ninguno de los hijos, nacidos de la unión de Isabel Preissler, Julio, José y Enrique, y Chabeli. Ninguno asistiría a la boda de su padre. Sin embargo, ese día la pareja se sentía tan plena que tan solo su familia numerosa bastó para celebrar la unión. Hasta el punto de que únicamente el servicio doméstico les acompañó en el enlace. Una de las fotografías más surrealistas de la boda fue cuando Miranda arrojaba su ramo de novia a los tres asistentes que eran sus trabajadores que cuidaban su casa de Ojen. Ni los padres, ni hermanos, ni amigos de toda la familia fueron rodeada prácticamente la pareja de todos los cuidadores de la casa. En la actualidad, la pareja vive junta y muchos dicen que Miranda es el amor de la vida de Julio Iglesias. Con prácticamente todos sus hijos con su mayoría de edad, el matrimonio aún perdura. Y Miranda afirma que se quedará con Julio hasta el último día. En la actualidad, Julio tiene más de 77 años y ella más de 54. Sí, y esa es la historia de la mujer de Julio Iglesias. Un matrimonio que para muchos ha tenido éxito gracias al acuerdo que hicieron de libertad, donde él podía irse por tiempos, perderse. Y ella, no formar pleito. Al parecer, ese fue el secreto de todo. Incluso, en 2020, Julio Iglesias estaba en la República Dominicana, mientras que su familia estaba en Marbella. Estando en la República Dominicana, al parecer se cayó y se afectó una pierna. Miranda iría a visitarlo a la República Dominicana y luego regresaría otra vez a Marbella. No sabemos por qué, pero a Julio Iglesias le encanta estar solo a veces, alejado de su familia. Sin embargo, cuando puede, se reencuentra con ellos y todo es color de rosas. Sin duda alguna, algo polémico para unos, extraño para otros. Lo cierto, es que la pareja aún así se ama el uno al otro y han sabido convivir por muchos largos años. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que somos 007 Eterni Videos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y muchas, muchas gracias. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!